como dicen muchos esto es la champion amigos y como champion que es todos los años hay un nuevo pichichi y un nuevo palomo destacado y este año se lo merece y se lo ha ganado el palomo el mariachi de nuestro compañero y colaborador david el militar todo un campeón amigos y fruto de ello en esta temporada 2021 2022 su dueño y criador ha quedado en primera posición dentro del grupo b en la competencia que se celebra cada año la competencia que se celebra cada año ya en cierta ocasión entre tulia palomera le comentaba a david que estaba muy cerca de la meta pues no ha dejado de mejorar cada día y le decía ten paciencia y no dejes de intentarlo porque yo sé que triunfarás con este palomo es un palomo valiente david que arriesga y el tiempo que le dedicas lo hace cada vez mejor competidor seguro que a pesar de que si en algún momento flaquea y cede te dará mucha satisfacción y así ha sido amigos buena vista y tacto y la verdad que al final el animal ha dado sus satisfacciones y buen resultado quedando como campeón y palomo destacado en la competencia 2021 en la que es considerada una de las más importantes y con mejor organización de las que podamos conocer ¿Cuánto han disfrutado los espectadores de Tupalomar con estos vídeos que compartimos? y me encanta ser uno de ellos por eso te brindo ánimo para que no sea esta la primera ni la última vez y aunque sin importar los resultados seguiremos disfrutando en la competencia 2021 en la competencia o la mayoría de los espectadores de Tupalomar con estos vídeos billables ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sin más preámbulos, amigos, os dejo aquí con estas tomas de vídeo y breve reportaje que compartimos con todos vosotros sobre el palomo mariachi campeón y palomo destacado este año, como hemos dicho y repito, en la competencia de Guadalcacín en Jerez de la Frontera. Un saludo y muchas gracias por la atención. Con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos y gracias por la atención. Y de nuevo estamos con un vídeo del mariachi, donde podremos ver alguna secuencia del palomo en su actividad y terminando con la captura de una paloma. Un palomo que ha hecho una temporada muy regular, diría más, bastante buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!